Venga Recordad que tenéis que entrar en Google Chrome En la página con una cuenta que no sea Y No sé si hicimos Cómo comunicar La plaga con el móvil Pero si no lo hemos hecho lo hago ahora Esto solo tiene un servo Que lo voy a poner donde lo pongo Me da igual En el 7 Recordad que la parte más oscura Es el negro, vale Hay alguno que tienen Negro, blanco y rojo Y los que tienen estos tres colores La más oscura Vale Ya está conectado El servo No este El servo de rotación continua no Este Al Lo he puesto en el 7 ¿Vale? No voy a hacer la parte del botón Porque ustedes sois listos ya Tiene que funcionar ¿Cómo funciona esto? Pues lo primero que voy a hacer Antes de empezar Es poner la caja cerrada ¿Vale? Es decir El servo tiene que estar en cero Y luego Si El bluetooth de la placa Recibe un mensaje Que sea Abrir ¿Qué tiene que hacer? Irá al 0,90 grados Bueno Depende de lo que lo quieras abrir Pero Pero Serán 90 grados Seguramente Este Se va a parar Dos segundos Y luego lo va a cerrar Ya está Esa es la parte de la placa ¿Vale? Ya está Ya está Digo Ya está No hace falta nada más ¿Qué es? Además este me vale Porque es más simple Además va por niveles Que igual Hacerle Si queréis venir Yo tengo Todos los niños de primero Eso vienen y aprenden A ver si os picáis O algo No soy yo Yo creo que es la adolescencia Que es muy mala Prueba 0,2 No se pide No se pide El niño primero de esos Vamos Están 10 niños vienen Y digo Los de tercero y cuarto Bueno Ya está Será No se Le salen granos Ya se Están más Más cansados Prueba 2 Placa Este es lagarto Venga Y ahora el móvil Lo mismo El blog Lo documento La aplicación del móvil Tiene que tener Un botón Ayer se equivocaron O voy a decir Que se equivocaron Un botón Dos botones Un cuadro de texto Que ayer se equivocaron En Pusieron un texto Un texto Una etiqueta Un texto No se puede modificar Un cuadro de texto Un cuadro Que sale en blanco Y tú tienes que escribir Dentro ¿Vale? Si metes una etiqueta No puede No puede Simplemente no funciona Y otro botón No puedes hacerle clic Ni escribir A este botón Se va a llamar Muy importante Poner en nombre las cosas Botón conectar Ah Se me olvidó una cosa Ahora la digo Simple se me olvida Simple lo hago después Botón desconectar Porque lo primero Que tienes que hacer Con el móvil Es conectarte a la wifi ¿Vale? Le das a conectar Y te salen Todos los dispositivos wifi Que hay Y tú le das al que es ¿Cómo sabes tú La placa que es? ¿Veis este numerito Que pone ahí? 1156 Pues es el número El que hay aquí al final Este tiene que poner Conectar Igual tengo que cambiar Todas las pruebas Porque ayer lo probé No, el martes Lo probé con los pequeños Y cuando hay 7 o 8 dispositivos Cerca Ya la wifi No sabe a cuál se tiene que conectar Y se vuelve loca Este se va a llamar Texto Respuesta Por ejemplo Y este se va a llamar Enviar Para enviar el dato A ver si está bien ¿Vale? Botón enviar Y lo único que tiene que hacer Bueno Este tiene que hacer varias cosas Lo que se me olvida siempre Es Que yo tengo que poner Que lo voy a conectar a una placa La placa está aquí al final Os voy a decir que es esta Y ustedes vayáis a poner esta Porque sois así de Desgraciados Tú la arrastra aquí Y te dice Está aquí No es visible Aquí no te va a salir Que tiene una placa Pero sí tiene una placa Enviar Venga Y ahora El programa Es Cuando pulse el botón Conectar Conectar a la placa Cuando pulse el botón Desconectar Desconectar de la placa Y cuando pulse el botón Enviar Mal No me ha gustado Como lo he hecho Porque aquí Le tengo que llamar Ve enviar Yo le pongo siempre Es un botón una vez Es una etiqueta una vez Es un texto una T Ahora sí me gusta Cuando le dé al botón Enviar Lo único que tengo que hacer Es mandar un mensaje Enviar mensaje a la placa Que tiene que poner mensaje Hola ¿Qué tiene que poner mensaje? Para que se abra la caja A la placa A la placa le dice A la placa le dice Cuando reciba el mensaje Abril Gira el cérebro Pues al móvil le tengo que decir Enviame un abrir Ya está Ya está Digo ya está Ah no, no Que va Está mal Esto está mal ¿Por qué? Porque tiene que comprobar Que el texto está bien ¿Vale? Entonces Si El igual está en lógica Si El texto Que he escrito Texto respuesta Punto texto Es igual a La prueba Es Que sería A ver Esto ¿Vale? Esa es la solución De la prueba Con los datos Que yo he puesto Ua Uu Acordarse Entonces Cuando tiene que enviar mensaje Para que se abra Si no, no Porque si no No Puede escribir lo que quiere Y se va a abrir Eso no vale Ya Ya está Digo, ya está A ver cuánto tarda ¿Vale? A ver cuánto tarda En el video ¿Vale? ¿Cómo era esto? Bitblock Tengo un libro De placa Venga Venga Le voy a conectar Me salen las placas Que hay Ahora solo va a salir Esta Porque solo está conectado Esta Pero cuando tengo 7 o 8 Salen muchas Conectar Yo estuve en Semana Santa Haciendo esto Y un día Que no me funcionó Nada Nada Es nada No sé por qué El otro día Se funcionaba Te ponen QA Voy a poner Cualquier otra cosa Enviar No se abre ¿Vale? ¿Veis cómo Cuando le doy enviar Se enciende el Bluetooth Pero si pongo Chan-chan QA QA ¿Has visto de acá? Sí Cambiado la taqueta En la dupla Todo mucho Bueno Pero ya me estoy equivocando a nadie ¿En qué? ¿Te ocurre o no? Puede pasar Está conectado Pero te voy a desconectar Pero no está otra vez Esto me pasa aquí igual Está en el 7 Esto está encendido Está el Bluetooth conectado El mensaje a abrir Y Y el móvil Tiene Conectar C C U A C U A U G U C Voy a hacer algo raro Lo he subido a la placa Yo creo que no Bueno pues por estas cosas No te funcione Te voy a tirar dos horas pensando Que has hecho mal Y no sabes que has hecho mal Y tú dices Bueno no sé hacerlo Aquí pasa de Sentirte la persona más torpe del mundo A sentirte un genio Cuando funcione ¿Ha subido o no? ¿Lo has visto la luz? Vamos a ver Luis ¿Qué ha hecho mal? Algo tiene que hacer mal Pero no sé el qué Yo creo que no está subiendo Y cuando no tiene problemas físicos Como el otro día Cuando lo hice en mi casa Que tenía que no Que no Que no ¿Qué se hace cuando pasa esto? Espera Se ha quedado tonto parece ¿No? Si no Como sabe el código Yo sabía el código Y luego también P Si Espérate Y luego Ver Las cosas que tiene Por ejemplo Con otro sistema Por ejemplo Arduino No me pasa Se ha encendido La luz ¿No? Roja Te diré Es que tú no sabes Bueno Sí, sí, sí Sí, sí Pero es que A veces Las cosas no salen A la primera Y a mí me gustan Estas cosas Porque son así Y estos son los problemas Que tiene Luego en producción Que pones algo Que tiene que funcionar Y no funciona Y tienes que ver por qué No se está cargando Uy, ha hecho algo Venga, vamos a ver Si no, ¿qué hacemos? Coge otra placa Con el mismo programa Tiene que funcionar ¿Qué es un rollo? Sí, bueno Hasta que funcione Conexión perdida Conexión perdida Conexión perdida Conexión perdida Conexión perdida No, si yo sé Que algo está fallando Y no soy yo ¿Vale? Muchas veces eres tú Pero otras veces no Y no pasa nada Entonces Yo Si os gusta No queréis venir más Pero yo esto de Darle una Exacto Mover las cosas Sin tocarlas A mí me flipa Ya he quedado mal A mí me flipa Míndose usted Este vídeo Catorce